Y evitar el amor, y la vida color de rosas, o de hermosas en el corazón, y no de hablar de otra cosa, y el día de la emoción, y es muy para esa que es que te brinda, con toda la obsesión y el deseo, se pierda como una imagen que venida, y por la casualidad, y se haces así, ya la dejó, por eso cantas el sonido, y dentro del pecho, y dorada, y lo vuelvo, con sucesa y la razón, con la que no quiero volver, con la que levanto la vista, y me oligo el cielo, que está el dolor y me gris, con sucesa y la razón, con la que no quiero volver, para agradecerte por tener otra gente de orilla, que nunca es como me doler, que nunca es como me doler. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!